Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal, yo soy Kuzwake, una vez más compartiendo con ustedes un demostrativo en este caso vamos a hablar de un reproductor y grabador de discos compacto fabricado por Harman Kardon modelo CDR2, el cual está en muy buenas condiciones, especialmente lo que es el panel frontal, luce genial ok, tiene algunos detalles estéticos como algunas abolladuras que no afectan su rendimiento ok, y en la parte aquí también lateral es cualquier cosa, obviamente porque estos equipos los traen sin cuidado la verdad no les vale cacahuate y pues bueno, ahí está el resultado bien, pues mira, estéticamente este equipo la verdad se ve muy bien, tiene detalles en dorado así como las letras del fabricante, las conexiones, también en la parte posterior tiene lo que son sus terminales chapeadas en dorado, muy suave, la verdad es un equipo muy agradable ok, y bueno, según la fecha del fabricante, pues bueno, ya este equipo tiene 22 años y para 22 años en términos de electrónica, pues la verdad sí se ve, se ve todavía muy bien lo que es tanto la parte de enfrente como la parte posterior, ok bien, hay una buena noticia y hay una mala noticia con este equipo vamos a empezar primero con la mala, la mala va a consistir en que la bandeja de reproducción o de playback, en este caso, no está leyendo, no está aceptando ningún tipo de disco ya sea originales, discos ya grabados, no está leyendo ningún tipo de disco, ok por lo tanto, no va a ser posible utilizar esta bandeja y por ello no vamos a poder hacer la copia o la transferencia, el famoso dubbing de un disco a otro ok, sin embargo, la buena cuestión o la buena noticia aquí es que la bandeja que es de grabación si está respondiendo bien, puede reproducir discos originales, grabados puede grabar, no solamente como sería originalmente de disco a disco en este caso, si la bandeja de lectura o de playback funcionara lo podría llevar a cabo una transferencia sin problema sin embargo, vamos a poder hacer bueno, vamos a poder capturar audio desde dispositivos externos directamente al disco compacto sin problema, ok y lo suave, lo interesante, lo curado aquí es de que vamos a poder capturar ese audio ya sea por señal análoga utilizando los cables RCA rojo y blanco lo tradicional o también vía digital el sonido lo puedes ingresar si es que lo vas a hacer vía digital por dos tipos de conexión ya sea utilizando cable coaxial como lo es aquí en el frente tiene digital in y está una terminal parecida a lo que sería un RCA lo puedes hacer como te digo, ingresando vía coaxial vía digital usando cable coaxial o también puedes manejar esa señal ya sea tanto para ingresarla como para extraerla también por vía óptica ok este equipo tiene entradas y salías vía óptica y vía coaxial también ok, entonces el equipo si es que vas a capturar señal vas a grabar directamente disco te va a preguntar por cual entrada va a ser entonces tiene esa ventaja de poderlo ingresar de esas dos maneras ok por ejemplo en este video vamos a capturar el audio de un video desde mi equipo celular utilizando lo que es vía análoga cables de RCA aquí está este cable al final se divide en los dos colores rojo y blanco tipo RCA que ya están conectados al final vamos a desconectar todo para que mostrarles que onda con la parte de las conexiones la parte posterior del equipo ok entonces bueno también alcanzan a a visualizar este cable rojo que también lo vamos a usar para conectarnos aquí en lo que es audífonos salida de audífonos de un cuarto en este caso lo vamos a conectar a nuestro amplificador ya lo tenemos aquí en la parte de a nivel de piso ya listo encendido entonces esta salida de audífonos tiene su propio control de volumen entonces tú puedes estar escuchando con tus audífonos o escuchándolo en un amplificador externo y le puedes controlar que tanto volumen quieres escuchar en ese en esos dispositivos ok entonces igual en la parte derecha vamos a ver aquí esta pequeña perilla que también va a ser lo propio pero para poder controlar que tanto nivel de grabación de entrada vas a a registrar en este caso por ejemplo conectando el equipo móvil subiendo al máximo el volumen del móvil y subiendo al máximo también el nivel de grabación curiosamente el sonido no se satura no queda distorsionado lo registra perfectamente bien hay uno de estos discos en la parte superior que ya grabé un track por lo tanto el disco se encuentra con la sesión abierta como sería en un disco DVD entonces va a ser necesario cerrar esa sesión para poder que ese disco compacto sea admitido leído en otro equipo reproductor de discos ok y también otra cuestión muy importante que voy a mencionar más adelante es el tipo de disco que acepta este equipo ok es sumamente importante esa cuestión el tipo de disco que admite ok no es que le vas a usar un disco de tipo CDR de los que usas para grabar en tu computadora no es un tipo de disco especial para audio más adelante les voy a decir que onda con eso bien entonces vamos a a mencionar aquí por ejemplo los controles que tenemos en la parte central que van a ser importantes por ejemplo lo que es el botón de record grabación sincronización del CD copia luego le sigue lo que es erase para borrar en este caso vamos a usar erase para borrar directamente con este equipo el contenido de un disco regrabable ok un disco regrabable en teoría le vamos a poder borrar el contenido y también vamos a poder finalizar con este botón ok hay otro botón que dice speed entonces el speed no lo he podido poner a prueba ya que bueno tengo un disco regrabable pero por lo visto este disco ya tiene fallas tal vez está dañado no lo sé ni inclusive en la computadora no se puede leer tampoco ok entonces bueno vamos a encender el equipo ahí está ok hay que presionarlo bien hasta el fondo y ya de esa manera ya enciende si se fijan hay varias ya aparecieron varios indicadores para bueno de los comandos cada una de las funciones los botones aparece retroiluminada por eso les digo que tiene una bonita apariencia es un equipo de cierta forma elegante porque es todo negro brillante el panel con distintivos por ejemplo la marca en color dorado las entradas bueno salida de audífonos entradas de audio digital vienen chapeadas en dorado las conexiones en la parte posterior también el color de los botones es ligeramente así color como arena muy suave al igual que esta cubierta de de la bandeja del disco ok inclusive lo que son las las bases las bases están doradas también color dorado bien bonito ok vamos a ver aquí por ejemplo esta bandeja mira esta bandeja dice que va a admitir lo que son discos grabables y regrabables ahí dice es recordable y reliable ok compactis digital audio y en esta otra que es la que no está funcionando adecuadamente dice solamente lo que es digital audio ok ya que es la bandeja solamente dedicada para lo que es la reproducción ok entonces vemos por ejemplo que en esta bandeja la de reproducción tiene sus propios controles stop play pausa adelantar retrasar también lo que es el tipo de display que queremos ver como queremos ver la información ok el control de volumen de salida para los audífonos ya lo mencionamos que tanto volumen quieres estar escuchando ok y está una entrada para señal de audio tipo digital a través de cable coaxial ok entonces bueno vamos a pasar a los controles de la bandeja de grabación que también puede usarse como reproducción obviamente tiene lo mismo también bueno lo que es stop play select o seleccionar dicha acción que esté apareciendo al centro de la pantalla ok y también vamos a tener lo que es una pausa adelantar retrasar el tipo de información como quieres ver la información en la pantalla y este es muy importante el input ok en este equipo vamos a poder capturar audio a través de la vía análoga usando los clásicos cables RCA vamos a tener la opción de capturar audio vía bueno con señal digital ya sea utilizando cables ópticos o cables coaxiales ok entonces esas son dos ventajas las ventajas que tiene este equipo de que te da a elegir cuál qué tipo de señal quieres capturar ok si es señal digital si es señal análogo ok entonces bueno por ejemplo mira vamos a hacer un acercamiento aquí al al display y va a aparecer mira aquí al centro dice digital ahí está digital ok la señal es digital si yo presiono lo que es input de repente va a cambiar mira a análogo ok ahí apareció mira análogo análogo coaxial que ya es digital mira ahí aparece otra vez ahí me pasa eso es digital ok digital coaxial o digital óptica no es que se mantiene otra vez el digital ok tal vez ya cuando conectemos el cable de óptico ya se va a cambiar al al letrero que está abajo donde dice digital óptica ok pero bueno vamos a hacer este este demostrativo usando la señal solamente la señal análoga voy a cambiarlo aquí donde dice análogo ahí está ok entonces bueno vamos a solamente dejar bien en claro aquí que la bandeja de reproducción no sirve ok aquí tengo un disco original es un CD original ahí está original y lo vamos a tratar de que lo lea igual puede estar tratando de leer un disco y en el otro bando puede estar reproduciendo una música o grabando este ok entonces para poder que este equipo pueda hacer una transferencia de disco a disco si tendríamos que reemplazar la unidad lectora o reproductora de discos por otra igual entonces entonces ya con el equipo ya quedaría al 100% ok ahí está tratando de leerlo pero se va a ir en blanco porque no alcanza ahí dice disco error ok entonces es un disco original que a pesar de ello pues no lo pudo leer ok el disco está perfectamente todo bien no lo puede leer ok sin embargo como les digo la bandeja de grabación está funcionando bien ok ahí está ok mencionamos la cuestión de los discos por ejemplo mira ok vamos vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo de esta posición de los discos cuáles son compatibles ok por ejemplo puede darse mucha confusión en estos equipos y de hecho me ya pasó la primera vez yo pensaba que no servía al equipo y lo que pasa es que no puedes usar un disco que sea mira no puedes usar un disco grabable genérico de esos que se utilizan para para grabar información en general en la computadora no te lo va a admitir ok por ejemplo de este tipo cdr grabación a 52 x 700 megabytes equivalentes a 80 minutos perdón disculpen mi voz no andamos muy bien disculpen la voz eh decíamos este tipo de discos que son grabables genéricos que puedes grabar videos música fotos archivos etc etc cualquier tipo de información la puedes grabar desde tu computadora este tipo de discos no van a ser compatibles te lo van a agotar por ejemplo tengo este disco voy a hacer un acercamiento este es otro ejemplo mira fíjense las letritas que están al centro en el eje ahí dice cdr 700 megabytes 52 x printable es printable porque la portada se puede imprimir algún tipo de diseño foto etc ok pero lo que voy es de que es un disco es un disco grabable genérico y por lo tanto ese tipo de discos no va a ser admitido ok yo aquí tengo un disco de esos últimos igualito al que les mostré el que ya estaba marcado con plumot es exactamente el mismo tipo de disco ok vamos a ponerlo aquí se supone que lo debería de reconocer porque está virgen está en blanco es disco compactor grabable entonces vamos a ver lo que pasa y aparece aquí dices ok ya están ceros obviamente porque el disco está virgen nunca ha sido grabado obviamente entonces bueno por ejemplo tú ya estás ya conectado con tu equipo móvil aquí a la conexión lo que vayas a conectar y quieres hacer una grabación directamente ese disco que acabamos de introducir vas por ejemplo aquí donde dice record lo vas a presionar y te va a aparecer esta leyenda que dice no audio le das otra vez lo mismo dice no audio entonces eso se presta a que bueno uno puede pensar que el equipo no está recibiendo señal de audio lo cual es es falso no significa eso que no está recibiendo señal de audio sino que el tipo de disco que estamos utilizando o queremos usar queremos utilizar para grabar este tipo de disco no es compatible ok eso es lo que se refiere con no audio ok no es un disco compacto de tipo audio por ejemplo para poder hacer grabaciones en este tipo de equipos debes de utilizar escúchenlo bien y observen bien discos grabables pero que sean de música o de audio depende la marca por ejemplo Memorex lo bautiza como CDR Music y ahí le ponen el símbolo de las notas corcheas ok entonces va a grabar a 40x 700 megabytes 80 minutos pero es un disco dedicado exclusivamente para música para cuestiones de audio ok este es el tipo de discos que va a poder ser utilizado en este equipo ok si tú utilizas discos que son genéricos que son los que puedes grabar cualquier tipo de información como este que no digan que no digan audio todos los discos que digan CDR pero que no digan audio olvídate no va a ser útil en este equipo ok por ejemplo vamos a ver otro ejemplo aquí Sony mira Sony por ejemplo tiene estos discos que son exclusivamente para música para cuestiones de audio ok y ahí dice CDR audio ok si tienes discos solamente que digan CDR y no diga audio no los vas a poder usar en este equipo ok así es que ese es el tipo de disco compatible con este equipo ok voy a a introducir este disco que de hecho ya tiene un track yo hice la prueba antes y tiene un track ya grabado ok ok ahorita va a aparecer el tiempo total ahí está tenemos un track 01 un track duración 6 minutos con 13 segundos ok y lo identifica acá al fondo unas letras bien pequeñas dice CDR grabable tracks 1 track 1 total de duración ahí está ok 6 con 13 bien entonces ese disco como les había dicho ya tiene una grabación que se hizo desde mi dispositivo móvil ok en este caso curiosamente subiendo lo que es el volumen al máximo este control de nivel de entrada está al máximo y el móvil también lo puse al máximo a pesar de que los dos están al máximo la grabación jamás se llegó a saturar y el audio eso sí escúchenlo bien la calidad de audio en este equipo es genial ok es buenísima la calidad de grabación de audio vamos a escuchar la la canción que grabé en este disco vamos a darle play ahí está reproduciendo estamos conectados al amplificador ok ahí está está muy suave esta animación gráfica si se fijan bien en ningún momento se llega a saturar ok el control de grabación de entrada estuvo al máximo de hecho ahorita está al máximo también el móvil también su volumen estuvo al máximo y pueden escuchar que la grabación luce excelente ok así mismo se utilizó cable este tipo de cable que es 3.5 milímetros para conectarlo al móvil la salida es tipo RCA el cable rojo y blanco ok usamos la señal análoga ok ya que pues bueno insisto como estaba conectado al móvil el móvil no tiene obviamente salida de audio tipo óptica o coaxial entonces esa es la opción la única opción que me permite hacer con el móvil por ejemplo este equipo es altamente recomendable les voy a decir como para qué tipo de usos se me antoja o tengo más o menos pensado que puede quedar muy suave por ejemplo si es un grupo si es un artista una banda que va a hacer una presentación en vivo y esa presentación en vivo en algún lugar quiere grabarla directamente a disco compacto utilizando una señal digital en este caso cable óptico olvídense va a ser una grabación estupenda con un sonido muy pero muy brillante muy vivo ok entonces esa reproducción que acaban de escuchar se hizo vía análoga ok todavía falta si se tuviera las este el equipo que tenga salida digital el sonido sería todavía mejor por ejemplo esos mini discos que tenían señal de audio óptica de ese tipo de equipo se pueden conectar aquí y se graba y listo ok también es una excelente opción por ejemplo si ustedes tienen una casetera o tienen casetes tienen discos de vinil y quieren copiarlos quieren pasarlos directamente lo que es disco formato disco compacto es una excelente opción también ok ya ven que pues bueno hay algunas caseteras que no tienen salida de tipo digital solamente análoga no hay problema porque acaban de escuchar una grabación vía análoga ok pero es una excelente opción para transferir contenido material que ya está grabado en discos de acetato en cassettes inclusive quieren extraer el soundtrack el audio de VHS también se puede casetes de esos cassettes de 8 tracks también se pueden extraer directamente a lo que es el disco compacto ok y como les digo también una presentación en vivo que se haga de no sé de algún artista de alguna banda que se quiera grabar ese evento directamente disco compacto se puede hacer sin problema en este equipo ok entonces bueno vamos a seguir escuchando un poquito más vamos a avanzar ahí está avanzando regresamos pausa stop ok bueno ahora ahora vamos a ir con lo que es bueno vámonos ahora sí lo que es la grabación por ejemplo yo voy a grabar este video que les voy a mostrar que por cierto esta persona que toca la guitarra es excelente uno de los mejores videos aquí de youtube ya tiene 6 años que lo subió 4.4 millones de visitas buenísimo video musical vamos a subir al máximo ahí está el máximo volumen ok este video lo vamos a capturar en cd ok voy a conectar mi cable al celular listo ok ahí está lo vamos a dejar acá arriba ahí lo vamos a dejar y bueno para poder hacer la grabación en este disco utilizando este dispositivo este equipo vamos a tener que presionar record y aquí te va a aparecer una leyenda mira te voy a decir que onda con esto te va a aparecer record va a estar parpadeando la leyenda record va a aparecer como que está en pausa de hecho si está en pausa entonces va a aparecer también en lugar de estar track 01 ahora ya aparece track 02 y el contador están ceros es decir cuando tú presionas el botón de record lo va a dejar listo para que comiences la grabación ¿cómo vas a comenzar la grabación? bueno para ello vas a tener que ir y presionar el botón de play select el play select es precisamente para seleccionar que comience bueno confirmar que comience a grabar ya ok entonces lo que voy a hacer en este caso va a ser presionar play bueno voy a presionar play select aquí y rápido voy a cambiar voy a darle play también a lo que es el móvil a ver ya se me está adelantando aquí listo ok vámonos play select ahí está ahí está el máximo ok ok ahí está el máximo ahí está ahí está Buzzi está ocupado está escribiendo actualizando listo ok y ahora aparece dos tracks con un tiempo total de nueve minutos cincuenta y cuatro segundos ok esa esa canción que acaban de escuchar que por cierto es Tommy Paldanius lo pueden buscar aquí en youtube también es excelente guitarrista esa canción ya quedó capturada en lo que es el disco compacto ok entonces ahora lo que voy a hacer es apagar el amplificador para que no vaya a chasquear ok vamos a desconectar el cable por el cual este cable que proviene de allá atrás mira allá atrás y en lugar de este cable vamos a conectar el cable rojo para sacar la señal vía audífonos listo ok entonces vamos a escuchar señal vía audífonos ok ahora vamos a escuchar que tal que tal se grabó ok de inicio lo van a escuchar obviamente bajito porque le hacía falta volumen entonces llegó un momento que se lo subía al máximo y ahí van a escuchar esa variación ok vamos a vamos a desconectar mi móvil para que vean que no hay truco ya está desconectado y vamos a dejar el cable y vamos a escuchar que tal la grabación del track número 2 track 1 vamos a cambiar el track 2 ahí va que tal que tal sea lo van a escuchar y vamos a escuchar y vamos a escuchar de la palabra ¿Qué hace hasta el final? 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 Ok, entonces, bueno, por ejemplo, miren, voy a hacer una grabación, voy a hacer otra grabación, voy a guardar este video, ya está, ok. Ok, voy a hacer otra grabación breve, ok, aquí está la canción, conectaré otra vez mi equipo móvil, esta grabación la vamos a hacer a la mitad, no la vamos a hacer toda completa. Ok, ahorita que pasa estos comerciales. Ok, aquí está la grabación, bueno, aquí está el video, voy a grabar otro video. Ok, rapidito, no lo voy a grabar completo, solamente unos cuantos segundos, ok. Voy a volver a presionar lo que es record, dice que está ocupado. Ahora aparece el video, ahora aparece el track número 3, en el orden en cómo se van añadiendo los archivos o las pistas, entonces va a ser el track 3. Vamos a darle select, play select y play, máximo volumen, ya está, ahí lo está registrando, de hecho, bueno, en este caso no sé si irá a salir saturado, porque ya vemos aquí que el ecualizador o la animación ya está pisando la zona roja. Ok, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a averiguar, a ver si es cierto que está saturado, ok. Ok, entonces van 30, 31, 32 segundos, ok. Más o menos que se me va como un minutito. Ok. Ok, yo creo que hasta aquí, stop, aquí también le voy a dar pausa, ok. Actualizando, ya está, voy a desconectar aquí el móvil. Ok, ahora son 3 tracks, duración de 10 minutos con 53 segundos. Obviamente nomás fue un minuto el que se grabó. Entonces vamos a reproducir lo que es el track número 3. El 3. El 3. El 3. No, 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 no. Un minuto. Ok, listo. Bien, pues ahí lo pudimos escuchar, la verdad. Bien, la primera grabación que se... Bueno, no la primera, sino la segunda que se hizo en el disco, que es la persona que está tocando la guitarra. Este video, obviamente, lo grabó, pues, no en un estudio, sino que en su habitación, puso la cámara, y pues es un sonido, obviamente, no de estudio. Esta tercera grabación es de un track que, obviamente, también ya fue grabado, ese sí fue grabado en estudio, por lo tanto, los resultados, pues, se escuchan más nítidos, más brillantes, etc. Ok, entonces, ahora vamos a pasar a lo que es finalizar el disco. A ver. Y ahora aparece esta leyenda. Bueno, apareció muy rápido, vamos a darle otra vez. Finalize. Ok, total. Finalizar. Ok, vamos. Aparece muy rápido, entonces vamos a darle lo que es, mira. Es, finalizar. En cuanto aparece, seleccionar. Y ahí está. Va a cerrar la sesión del disco. Ahí, ahora sí, mira. Ok, me parece que ya está finalizado. A ver, vamos a darle play. No, no pasa nada. Quiere decir que todavía está en proceso de finalización. Vamos a esperar un poquito. De hecho, se escucha que está escribiendo. Ahí está, ya desapareció la leyenda de finalizar. Tengo entendido, entonces, que ahora ya es un disco finalizado. De hecho, estas siglas, CD, hace unos momentos aparecía CDR. Ahora solamente aparece las siglas CD, lo cual significa que es un disco ya finalizado. Sería como un disco original, ya con información. Entonces, ya podemos dar la reproducción, mira. Damos play. Ahí está el primer audio. Listo. Listo. El segundo. El segundo. Y como les digo, es un audio que el chico grabó en su habitación, lo cual no es una grabación de estudio. Tercero. ok entonces ya se entiende que este disco compacto ya ha sido finalizado significa que el disco puede ser leído en cualquier reproductor de música y lo debe leer sin problema alguno pero recuerden que es bastante importante muy importante que sea disco de audio o de música ok, si no es de música no le va a hacer caso no vas a poder grabar absolutamente nada ok por ejemplo voy a hacer solamente mira la prueba con el el disco amarillo que dice CDR Audio en el primer disco recuerdan el que es genérico que está allá al fondo le dabas Record y te aparecía la leyenda de No Audio entonces significa que el identifica que el disco no es dedicado para audio este disco como si es de audio si vamos a poder grabar en él como lo sé bueno independientemente de que aparecen los ceros que no hay información al momento de darle rec no me va a dar la leyenda de No Audio sino que me va a dar el estatus de que va a estar listo para comenzar a grabar va a comenzar a grabar una vez que yo le de Play Select ok que significa que acepto el comando que está en Standby está parpadeando está en Standby listo para comenzar a grabar aparecen los ceros aparece en este caso mira CDR ok CDR entonces el equipo entiende que es un disco grabable a diferencia del que acabamos de terminar de grabar que es este el de música mira el de audio el de música este disco ya lo entiende como un CD no como un grabable sino como un CD que ya está cerrado ok entonces vamos a darle Record Ocupado y ahí está mira en este caso no me aparece la leyenda de No Audio porque el disco que acabo de introducir que dice CDR Audio es especial para cuestiones de música entonces ya está listo el equipo para comenzar a grabar dice Record ok y el canal de la vía de entrada es análoga ok ahí está análoga está el track número uno listo solamente para que yo le dé acá donde dice Play Select si presiona ese botón va a comenzar a hacer lo que hicimos hace ya unos bastantes minutos ok pero bueno voy a cancelar esa operación dándole Stop ahí está ya está cancelado si tú le das Record vuelve a aparecer otra vez track uno en ceros listo para comenzar si tú le das Play Select va a comenzar a grabar lo que sea ok vamos a darle Stop para cancelarlo y vamos a sacar este disco ok vamos a darle lectura al disco que grabamos ya ya tiene música ya está cerrada la sesión solamente para que vean cómo lo identifica como disco compacto no como disco grabable y ahí está lo identifica como un disco compacto y que contiene los tres tracks para sumar un total de 10 minutos con 53 segundos de duración es decir ya como la sesión está cerrada ya no aparece el menos R sino que es solamente CD ok ya CD significa que no hay absolutamente nada más que agregar al disco está cerrada la sesión ok mientras que cuando el disco está abierto como pasó con este disco amarillo te va a aparecer menos R si usas un disco regrabable te va a aparecer menos RW ok en este caso no tengo un disco regrabable adecuado para hacer la prueba pero ya dejamos más que evidente que este equipo se está capturando material desde dispositivos externos en este caso usando lo que es el canal análogo ok canal análogo entonces vamos a apagar el equipo ya nos ok déjame antes de apagarlo sacar el CD porque luego se me olvida ahora si listo ya todas las leyendas de los comandos ya no están visibles es una de las cosas que me gusta mucho de este equipo que aparecen todos los comandos retroiluminados ok entonces bueno el track bueno la pista de la persona que está tocando la guitarra a principio se escucha bajito obviamente porque me decía falta más subirle volumen pero ya después lo corregí ok vamos a desconectar aquí ok y vamos entonces a desconectar todo prontamente para terminar de mostrar la parte posterior de este equipo y que vean como están distribuidas las las conexiones ok pero bueno es muy importante haber mencionado esa cuestión de los tipos de discos que admite este equipo porque si no las personas de repente creen que el equipo no funciona y no es así ok el equipo si está funcionando pero se debe utilizar el tipo de disco correcto ok ok ahí está entonces aquí en este canal siempre mostramos lo que es el famoso número de serie vamos a ver el número de serie para que vean que si es efectivamente lo que promocionamos a ver ahora el número de serie terminación 271 y manufacturado hace ya 22 años la verdad está muy bien presentable en la parte posterior también es un acabado negro mate muy suave y aquí están los cables como estamos conectados miren vamos a desconectar todo para observar bien que onda con las conexiones estos terminales están chapeadas en dorado precisamente para lograr la mejor calidad de sonido ok ahí lo pueden ver están chapeadas y están las dos formas de como manejar la señal entonces encontramos el recuadro análogo cdp es cdplayer señal de salida ok canal derecho izquierdo para cada uno ok entonces para el cdplayer en este caso se refiere a la bandeja que no está funcionando es solamente salida mientras que cdr es la unidad que puede grabar entonces yo me conecté en estos en estos dos tanto en out como en in para ingresar audio desde mi dispositivo móvil debe estar conectado aquí ok cualquier dispositivo que quieras capturar debe ser in ok si quieres sacar la señal entonces debes estar en out lo mismo en tipo coaxial va a ser el primer puerto para el reproductor y ellos dos son para la unidad que graba y también puede reproducir por eso está en out y al igual que el reproductor ok captación de audio en in y vamos a ver por último lo que es la distribución de los de los canales digitales pero tipo óptico entonces vamos a ver aquí que cdr que es el grabador aquí está aquí está el puerto de de entrada para usar cable óptico ok ahí lo vamos a tapar cable óptico listo ok señal de entrada para el capturar audio y señal de salida también usando cable óptico ok señal de salida para el puro reproductor de discos compacto vemos otro recuadro que dice remotes ya es para usarse con otro tipo de de equipos funciones etcétera ok y bueno aquí está también lo que es el modelo del equipo mira modelo cdr2 harman cardón ok hecho en corea ahí se puede ver muy suave el acabado de los tornillos todo muy suave la verdad está muy agradable este equipo y a pesar de que tiene pues 22 años ya de haber salido al mercado a la venta pues todavía sigue realizando grabaciones con excelente calidad de audio es una lástima que la bandeja de reproducción no esté funcionando de lo contrario pues podríamos hacer copias directas de un disco compacto o el otro pero como les digo este equipo está perfecto por ejemplo para actualizar de cassette o de acetato o cualquier otro formato antiguo análogo a digital a lo que es el compactiz es una excelente opción ok entonces bueno pues ahí lo tienen el equipo está funcionando bien solamente con el detalle de que no funciona la bandeja de reproducción más sin embargo puede llevar a cabo la reproducción y la grabación de discos compactos en la charola de grabación CDR ok ya pues ahora sí llegamos al final de este video les agradezco mucho la atención que prestaron si les fue de utilidad compartan comenten suscríbanse estén al pendiente de nuevas actualizaciones vamos a ir con otro video que está muy suave un video de un equipo retro que por lo visto es del 72 ya en la próxima entrega lo van a ver entonces los invito a que se suscriban a que comenten compartan y este muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito ahí vamos creciendo poco a poco más y más suscriptores cada vez ok saludos a todos que estén muy bien yo soy Gus Wacker les deseo que tengan un excelente día saludos bye bye gracias 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 Gracias.